Música Hoy vamos a hacer una ensalada de piña. Los ingredientes son piña, zanahoria y soja, salsa rosa, atún, lechuga, surimi y maíz. Música Lo primero que hemos hecho ha sido cortar los extremos. Ahora vamos a coger y aproximadamente vamos a cortar como media piña, con cuidado, sin cortarlo. Vale, ya tenemos la media piña cortada. Ahora con un cuchillito y mucha paciencia vamos a separarla. Le dejamos como aproximadamente unos 2 centímetros, ¿vale? Porque si lo pegamos mucho a la piel se nos va a partir cuando metamos la ensalada dentro. Vale, una vez que ya la hemos cortado, ahora vamos a ir metiéndole una cucharita para irlo separando. Bueno, pues una vez que tenemos cortada la piña, la vamos a lavar bien con agua, porque esta piña es la que va a ir de presentación. Por dentro también, pues si queda algún recito de la piña que hemos cortado. La escurrimos y ahora hemos preparado papel de cocina. Pues la ponemos boca abajo y la vamos a dejar bien que escurra, aproximadamente unos 10 minutitos. En un bol hemos limpiado la lechuga, la hemos cortado finito y hemos echado los palitos de surimi. Vamos a echar la piña, que ya la hemos cortado también en trocitos pequeños, cuadraditos. A la ensalada esta pues le podéis echar lo que queráis, la podéis hacer también de fruta. Vamos a echarle maíz. Y le vamos a echar el coste este de verdurita que trae zanahoria, trae soja. La verdad que esta receta queda súper presentable ahora que ya casi casi que están aquí las navidades. Y le vamos a echar aquí. Ahora me ha pasado una cosa que es que he cogido un bol muy chico, pero bueno. Lo vamos a mezclar todo bien con cuidadito. Vamos a seguir mezclándolo todo bien. Como veis al final ha sido echarlo en un bol un poquito más grande porque será muy chiquitito. Pues ahora vamos a echar un poquito de salsa rosa. Podéis hacerlo con salsa tártara, salsa de yogur. Lo que más os guste. El motivo de echarle alguna salsa es para que todos los ingredientes se peguen un poquito. Y a la hora de echarla en la piña no se vaya todo para los lados. Vamos a echarle un poquitín más de salsa. Y lo vamos a mover todo. Listo. Pues ahora vamos a coger una de las piñas. Lo bonito que queda en estas piñas es que nos corten los rabitos que vienen de hoja. Pero a nosotros nuestra frutera pues nos lo ha cortado. Y ahora vamos a proceder a rellenar la piña. Bueno, pues una vez decorado este ya es el resultado. Espero que os guste. Gracias. 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 Gracias.